Música Música Nunca poder he encontrado todo, toda una vida completa. He encontrado la música que quiero escuchar, la música que canto, la música que toco. He encontrado los movimientos, mi forma de caminar, mi forma de ser, mi forma de pensar. Yo enseño capoeira, yo, esto es algo, sin ganar nada de dinero, yo, es algo como religioso. Yo he formado una familia, he enseñado a muchísima gente, he hecho un grupo. He parcido mi arte, mucha gente, mucha parte del mundo y en este país hacen capoeira porque yo les enseñé. Yo he formado todo, he hecho una casa de capoeira, he caído a todas las personas. Sin diferencia de raza, de país y de idioma, todos los que me han seguido y los he enseñado capoeira. Es muy importante, es muy importante. Sería muy bueno que todo capoeira tuviese un linaje o que siguiera una escuela. Pero bueno, cada persona es libre de ir a donde desee, de practicar lo que desee, de buscar lo mejor. Aquí, por ejemplo, aquí en Cuba, somos muy pocos los que enseñamos capoeira de muchos años, de 13 años. Chocolate, otro muchacho y yo somos los más viejos. O sea, que aquí hay solamente dos o tres escuelas nada más de capoeira. O sea, dos líneas. Yo enseño capoeira que aprendí, yo enseño capoeira como yo lo veo, como yo lo... Porque yo no hemos tenido mestre, ninguno hemos tenido mestre todo el tiempo. O sea, nosotros hemos ido enseñando la forma nuestra de ver capoeira. Que no hemos tenido mestre, tenemos mistakeos de pasar vuelos a laja. Música Cuando el bomba está llamando no importa, abraza, no importa nada. En este momento no importa si no tienes dinero ni nada. Lo único que importa es que estás bailando capoeira, estás escuchando la música. Eso es lo más importante. El capoeira se entrega por completo la música y sale en movimiento, sale la danza, sale el teatro. Todo tiene que partir de la música. Si la música está sonando bien, si la música está bonita, si la música está fuerte, si se siente de verdad, capoeira sale muchísimo mejor. La música es muy importante. El capoeira lleva consigo de muchos años, de toda la capoeira angola, de toda la tradición de los esclavos, algunos cantos que tienen que haber con algunas situaciones. Cuando juega una mujer, cuando la dueña está muy caliente y hace falta que se lleve la calma, cuando entran a jugar niños, cuando hay una provocación, cuando se está pidiendo a los capoeiras que jueguen bajo, cuando jueguen más espacio, cuando va a acabar la dueña, cuando llega la policía, todo tiene una... La música es muy importante. Las letras de las canciones transmiten mensajes. Transmiten mensajes, ayudan a que crezca la energía en la misma rueda, en el juego de capoeira. Por eso el capoeirista que está jugando debe estar muy atento a lo que dicen las canciones estas, ¿no? Que te pueden transmitir un mensaje. Porque hay canciones incluso que son... Hay canciones que son incluso de... Son canciones para provocar, ¿no? Provocar que ocurra algo en la rueda. En la rueda. Ayич resulta. Viene fuimos con el lenguaje entonces. Y a después, si. Silbichawan, que usted quiere… Y a quien no quiere insight no quiere saber cosas, y era la nuevaete de 26 años, Díe, viva mi Dios, camarada Viva la pasen Díe, viva pasen, camarada Viva la pasen Díe, viva la pasen, camarada Díe, vamos jorgar Díe, vamos jorgar, camarada Díe, capoeira angó Díe, capoeira angó, camarada Vou dizer minha mulher Paraná, capoeira, meu Deus Paraná, Paraná, ei Paraná, ei, Paraná Vou embora desta terra Paraná, como já quisite Paraná, Paraná, ei Paraná, ei, Paraná, ei Paraná, ei, Paraná, ei Solamente en el japonés no se trata de música y eso, se trata de muchas cosas, se trata de enseñarte a vivir, de enseñarte a vivir como una persona, como una persona agradable, como una persona alegre. Para mí, más que un arte marcial, una forma de liberar energías negativas y recolectar energías positivas. Es toda la buena vibra que puede existir, todo lo positivo que tú puedas obtener. Es eso, capoeira. Paraná, capoeira, he aprendido muchas cosas, he aprendido a partir de mi escénico, he aprendido a cantar, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa, bueno, ya estoy cantando. Paraná, capoeira, he aprendido a cantar, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa. Paraná, capoeira, he aprendido a cantar, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa. Paraná, capoeira, he aprendido a cantar, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa, yo no cantaba ni en la ducha de mi casa. La capoeira no es solo movimiento. La capoeira no es solo canto. La capoeira no es solo pateo. La capoeira no e solo fuzgarse. La capoeira es muchas cosas. La goberna muestra la esencia de la persona dentro de la ropa, ¿me entiendes? Esto se hace que la persona aprenda a esperar, aprenda a centrarse, a rodar, a hacer cualquier movimiento descentrado, a esperar su momento de acabar, su momento de esquivar, su momento de responder. La vida es como una ropa, la vida tiene música, tiene una filosofía, donde hay un canto que te dice lo que tienes que hacer y el canto puede ser las intuiciones de la persona, ¿me entiendes? Donde hay personas, donde siempre vas a tener una persona que va a estar contigo o en contra de ti, donde siempre vas a tener varias personas que te estén mirando, donde siempre vas a tener varias personas que te digan algo, ¿me entiendes? Entonces la capodera te enseña a fluir en la vida. Te enseña también a tener astucia, la persona en la vida debe tener astucia, no quiero decir que sea malicia, puede tener malicia, ¿me entiendes? Pero también astucia, astucia es muy importante para todo en la vida. O sea que la capodera lo es todo, para mí la capodera es la vida. Subtitulado en Filipe ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!